Para la gloria de Dios, mis cantos Me dices que me añoras, pero no te manifiestas Con esa risa loca, con tus miradas tigresas De sabor a cerezas, serán tus besos fecundos Un ancla firme a tierra, a un corazón vagabundo Y las constelaciones, que antes marcaban mi rumbo Me dieron direcciones, hasta tus ojos profundos Y aprieto mi acordeón, cerquita el corazón Que se conduela de mi sufrir Y no habrá rendición, ni capitulación Porque no hay tregua en su latín Porque eres mi alma gemela, y nos tenemos que unir Porque eres mi alma gemela, y nos tenemos que unir Seremos un rey y una reina, labrando por venir Te coronaré con diademas, de perlas y marfil Porque eres mi alma gemela, y nos tenemos que unir Porque eres mi alma gemela, y nos tenemos que unir Giorgi Dandón y Nani, la nobleza en pasta Gavis Bebres Cordero, Gonzalo Me dices que me amas, pero sigues indecisa Evita que evita que esa llama, tan solo deje cenizas Se colma mi impaciencia, ya se rebosa la copa Porque tu vil ausencia, se hace sentir gota a gota Y mi alma en su locura, se lanzará al precipicio Buscando en su dulzura, el final de su suplicio Y aprendo mi acordeón, cerquita el corazón Que se conduela de mi sufrir Y no habrá rendición, ni capitulación Porque no hay tregua en su latín Hoy, hoy, hoy Porque eres mi alma gemela, y nos tenemos que unir Porque eres mi alma gemela, y nos tenemos que unir Tus playas ardientes me queman, y tengo que seguir Buscando en la arena tus huellas, y nunca desistir Porque eres mi alma gemela, y nos tenemos que unir Porque eres mi alma gemela, y nos tenemos que unir Odey jurar Odey jurar